¡Gloria a Dios! 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 Llegó el momento de... llegó el momento de la palabra del Señor. Abra su Biblia ahora en Juan capítulo 5, porque vamos a estudiar versículo 24 hasta el 44, que es el final. Juan capítulo 5, versículo 44. Nuestro hermano Lester le da lectura a la palabra de Dios. Amén. Como podéis vosotros creer, pues, que recibiréis la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí. Porque de mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, no creeréis a mis palabras. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracia. Hemos leído tu palabra, Dios mío. Háblanos en esta mañana, Señor, en la voz de nuestro pastor Jaime Van Puerta, y en los pastores y hermanos que nos acompañan. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos hablando sobre la autoridad del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre, mi Juan? Jesucristo. Jesucristo es el Hijo del Hombre. Oiga bien. Estamos hablando de la autoridad de Jesucristo. ¿Tiene Jesucristo autoridad, mi Juan? Mucha autoridad, papá. Mucha autoridad. Él dijo, todo poder me ha sido entregado en el cielo y en la tierra. Por tanto, oíd y haced discípulos a todas las naciones. Así como su Padre le dio autoridad a Él. Él nos ha dado autoridad a nosotros para echar fuera demonios, para aullar serpientes y escorpiones. La Biblia dice que en breve, en breve, ¿qué, mi Juan? El Dios de paz, papá, aplastará al diablo debajo de nuestros pies. Debajo de nuestros pies. Toda autoridad le fue entregada a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, 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 pero Jesucristo no se encontró y hoy formamos, por la gracia de Dios, hoy formamos parte de la familia de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Todo esto es por gracia. Ajá, ¿y qué es la gracia, hermano Puerta? Un favor inmerecido, un regalo que no lo merecíamos nosotros. Me toca el versículo 24, Juan capítulo 5, versículo 24. Diga conmigo, de cierto, de cierto, os digo. De cierto, de cierto, os digo. Cuando usted lea en la Biblia, de cierto, de cierto, os digo, eso significa de verdadíta, de verdadíta. No lo vayan a dudar, no hay derecho a pataleo. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en Juan 5, 24, mi Juan? Juan 5, 24, el Señor nos dice, El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, oigan esto, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida, misa, ha pasado de muerte a vida. O sea que la persona, antes de conocer al Señor, antes de creer en Jesucristo, estaba muertico, muertico espiritualmente. Morimos en Adán, en el primer hombre, todos pecamos, todos morimos. Muerte es separación. Cuando el alma se separa del cuerpo, ese cuerpo está muerto. Y cuando el hombre se separa de Dios, la mujer se separa de Dios, está muerto espiritualmente. Espiritualmente, en Adán, todos morimos en Adán, de manera que los que nacen, nacen muertos espiritualmente. Es un grupo de, una humanidad llena de cadáveres, cadáveres espirituales que caminan, hacen negocio, hacen muchachos, hacen casas, hacen aviones, carros, trenes, pero están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Se separados de Dios, sin comunión con Dios. Cuando el hombre pecó, salió corriendo a esconderse, y Dios buscando al hombre, y el hombre escondiéndose de Dios. Adán, Adán, ¿dónde? Dios lo estaba viendo, Dios sí sabía dónde estaba Adán, pero para despertar en él la conciencia, Adán, Adán, ¿a dónde estás tú? Y ese Adán escondiéndose, escondiéndose detrás de los árboles, como las iguanas escondiéndose detrás de los árboles, escondiéndose. Adán, le salió Dios al encuentro, Adán, ¿a dónde estás tú? Es que oí tu voz y tuve miedo, y salí corriendo a esconderme, porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo, Adán? Todos los animales están desnudos, y ningún animal sale corriendo a esconderse de mí, usted nunca ha visto un burro con carzoncillo, nunca ha visto una vaca con ropa interior, nada de eso. Todos los animales están desnudos, el hombre y la mujer estaban desnudos delante de Dios. Ah, pero cuando pecó, entonces comenzó a esconderse de él mismo, de la voz de su conciencia, el remordimiento le atormentaba. Ahora el Señor nos da esta gran bendición, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Oigan esto, de cierto, de cierto, os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿Quién fue el que envió a Jesucristo a este mundo, mi Juan? El Padre envió. El Padre envió a Jesucristo a este mundo, el que oye mi palabra, ustedes están oyendo la palabra de Dios, yo estoy oyendo la palabra de Dios, ustedes en el cielito, están oyendo la palabra de Dios, allá en el cielote, oyendo la palabra de Dios, en cualquier parte del mundo, pues esta bendición es para nosotros hoy. De cierto, de cierto, os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, Dios tiene vida eterna y no vendrá a condenación, oiga, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Salimos de la tumba, salimos del sepulcro, salimos del pecado, de la podrición, y ahora Dios nos ha resucitado en Cristo Jesús, cuando Él resucitó, no resucitó solo, dice la Biblia que muchos de los cuerpos de santos, que habían partido creyendo en el Señor, cuando Jesús resucitó, ellos también resucitaron, imagínense ese pocón de carapacho, otra vez revivieron, y se presentaron en sus hogares, a su familia en Jerusalén, Jerusalén, eso tuvo que ser algo muy grande, el día de la resurrección, imagínese usted que se murió mi abuela, tiene 20 años, 30 años que se murió mi abuela, y de repente aparece mi abuela, otra vez en la casa, y bien bonita, y bien rejuvenecida, y cuando vemos a la abuela, que como te imaginas tú, la reacción de la gente, esposas que dieron a sus maridos, madres que dieron a sus hijos, mujeres que dieron a su marido, hombres que dieron a sus mujeres, como te imaginas tú eso mi Juan, papá, eso tuvo que ser un shock para esa gente, de verdad, oh impresionado, mi abuela aquí, no puede ser, no puede ser, mi esposo, mi mujer, mis hijos aquí, eso tuvo que ser algo tremendo, impactante, en ese tiempo papá, seguramente le preguntaban, abuela y como es que usted está aquí, si usted se murió, nosotros la enterramos, si hijo, pero llegó la luz del mundo, llegó Jesús el Mesías, y cuando Él se levantó, nos levantó a nosotros también, fue una cuota inicial, fue una muestra, de lo que va a suceder, mis amados hermanos, en la resurrección de los justos, habrá dos resurrecciones, la primera resurrección, es de los creyentes, resucitados para vida eterna, y después de los mil años, de vivir aquí en la tierra con Cristo, habrá una segunda resurrección, pero ay, ay, esa segunda resurrección, es para aquellos amados hermanos, que murieron en el pecado, que murieron sin salvación, murieron sin Dios, esos resucitarán, para condenación eterna, dos resurrecciones, vienen en camino, versículo 25, diga conmigo, de cierto, de cierto, os digo, Dígalo conmigo, de cierto, de cierto, os digo, de cierto, de cierto, os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren, ¿qué pasará con los que oyeran la voz de Dios? Vivirán, a ver, los primeros amados hermanos, que van a oír la voz de Dios, nosotros, los que estamos vivos, y esos que murieron sirviéndole al Señor, oirán, oiremos, ese llamado, sube acá, Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, allí, amados hermanos, está, cuando el Señor vendrá, y le dirá a la iglesia, sube, acá, y en un abrir y cerrar de ojo, este cuerpo corruptible, este cuerpo pecaminoso, será vestido de incorrupción, unos cuerpos glorificados, como los cuerpos de los ángeles, como los cuerpos, como el cuerpo de nuestro Señor, Jesucristo, arriba en gloria, serán cuerpos inmortales, ya no van a sufrir enfermedad, ni tristeza, ni dolor, serán cuerpos, amados hermanos, para glorificar al Señor, eternamente, y para siempre, amén, y amén, dígalo conmigo, versículo 26, porque, como el Padre, tiene vida, en sí mismo, porque como el Padre, tiene vida, en sí mismo, así también, ha dado, al Hijo, así también, ha dado al Hijo, que es lo que le ha dado, al Hijo, el tener vida, en sí mismo, el Padre, tiene vida, en sí mismo, Él no necesita, una jeringa, una inyectadora, para que le pongan, una inyección aquí, o en el brazo, venga, Papá Dios, que le vamos a poner, una inyección, para que tenga bastante, para repotencialo, no, 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 el Padre, tiene la vida, en sí mismo, y el Hijo, así como el Padre, tiene vida, en sí mismo, también el Hijo, tiene vida, en sí mismo, por eso, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida, Él, es la vida, mucha gente, amados hermanos, andan buscando, andan buscando, el elixir, de la eternidad, para prolongar, sus días, hay gente, con mucho dinero, que se mandan, a recoger las arrugas, para verse joven, y se amontonan, el poco espellejo, aquí atrás, en la nuca, y tienen la cara, lisita, como un morrocoy, lisita, pero el poco es cuero, el poco es pellejo, hermano, la edad, no está en las arrugas, la edad, no está en las canas, la edad, está aquí, en la mente, el Señor, ha prometido, rejuvenecernos, como el águila, yo me maravillo, amados hermanos, porque, es que se cumple, la palabra del Señor, Él dice, saciaré lo de larga vida, y le mostraré mi salvación, ¿a quién? el que pone su delicia, en el Señor, el que pone su deleite, en la palabra de Dios, Él, lo sacia, de larga vida, lo rejuvenece, como el águila, aumenta tu fuerza, como el búfalo, yo me siento repotenciado, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 que Dios nos continúe bendiciendo, tenemos ahora, un nuevo tema, la autoridad, del Hijo, cuando comenzamos a estudiar el capítulo 5, del libro de Juan, nos damos cuenta, que el evangelista Juan, nos narra una historia, la curación de aquel paralítico, en el estanque de Betesda, en día de reposo, esto provocó dos cosas, una de las cosas que provocó, es que los judíos principales, de aquella ciudad, se opusieran al Señor Jesucristo, provocó abiertamente, un enfrentamiento, entre Jesús, y los principales, ahora, la segunda cosa, que yo veo acá, es que el Señor Jesucristo, aprovechó esto, para hablarles a ellos, para demostrarles a ellos, su deidad, su poder, todas las cosas, que había recibido del Padre, se las demostró curando, a ese paralítico, y ahora les está hablando, de la autoridad del Hijo, aprovechó ese momento, en ese enfrentamiento, para hablarles de esa autoridad, y dice el verso 27, que me corresponde, y también le dio autoridad, de hacer juicio, por cuanto es, el Hijo del Hombre, como Jesucristo, vivió acá en la tierra, como hombre, va a juzgar, a la raza humana, porque él estuvo, acá en la tierra, todo lo que, las tentaciones, que le puede llegar, a una persona, vinieron al Señor Jesucristo, pero no estuvo, en el pecado, no estuvo pecado, no encontró, no se encontró, falla en él, de tal manera, que él, cuando vino acá a la tierra, él vino como salvador, él vino como el Mesía, él estuvo entre los hombres, sanando a los enfermos, pero va a venir un tiempo, en que ya no va a venir, como salvador, sino que va a venir, como juez, porque esa es la autoridad, que el Padre le dio, al Hijo, dice, y también le dio autoridad, de hacer juicio, por cuanto es, el Hijo del Hombre, y el verso 28, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, porque vendrá ahora, cuando todo lo que estén, en los sepulcros, oirán su voz, fíjese acá, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, y no dice, y la hora es, como en versículos anteriores, dice, vendrá la hora, y ahora es, aquí dice solamente, vendrá ahora, esto quiere decir, que va a venir una, va a volver a venir acá, en la tierra, va a tener una segunda venida, cuando los muertos, dice el verso 28, oirán la voz, desde los sepulcros, y el apóstol Pablo, nos dice esto mismo, cuando nos habla, que los muertos, en Cristo, resucitarán primero, cuando él se presente, en las nubes del aire, todos los muertos, en Cristo, resucitarán primero, los sepulcros, se abrirán, y todo, que esto ya ha sucedido, si, cuando Jesucristo, resucitó al tercer día, como le explicaba, nuestro pastor, muchos muertos, resucitaron, pero cuando venga, en la segunda venida, todo lo que creyó, seyeron en él, se levantarán de la tumba, con poder, con virtud, con gloria, serán levantados, nos vamos para el cielo, porque los muertos, en Cristo, resucitarán primero, pero luego nosotros, lo que quedemos, lo que estamos vivos, seremos transformados, con el mismo poder, con que los muertos, se levantaron, este cuerpo, de corrupción, se vestirá, de incorrupción, seremos transformados, con ese poder, con esa gloria, con esa virtud, y también volaremos, hacia la patria celestial, también volaremos, para encontrarnos, con Jesucristo, en las nubes, del aire, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todo lo que estén, en los sepulcros, oirán su voz, y lo que hicieron, lo bueno, saldrán a resurrección, de vida, más lo que hicieron, lo malo, a resurrección, de condenación, quizás usted preguntará, ah, o sea, esto es por obra, si yo hago obras buenas, me voy a salvar, y si hago obras malas, me voy a perder, no, en el capítulo 3, del mismo libro de Juan, el verso 19, dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron, más la tiniebla, que la luz, porque sus obras, eran malas, cuando leemos el verso 20, dice, porque todo aquel, que hace lo malo, aborrece la luz, de que luz está hablando, acá el escritor, de la luz de Jesucristo, Jesucristo es la luz, del mundo, y toda aquella persona, que rechace a Jesús, en esta tierra, está rechazando a la luz, está rechazando esa luz, que es, que es Jesucristo, lo que estoy hablando, de tal manera, que si usted ama, las obras malas, ama el fornicar, el adulterar, el vivir en pasiones, desordenadas, usted está rechazando, esta luz, por cuanto sus obras, son malas, pero todos aquellos, que reciben esta luz, sus obras, vienen a ser buenas, porque la sangre, de Jesucristo, nos limpia, de todo pecado, ahora venimos a pasar, a ser justificados, por la sangre, de Jesucristo, por ese sacrificio, en la cruz del Calvario, por eso dice, que para que sus obras, no sean reprendidas, esto es a lo que hacen los malos, más el que practica la verdad, viene a la luz, para esto, para que sea manifestado, que sus obras, son hechas en Dios, de manera que no es por obras, como también lo dice, el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe, el que hace lo malo, es aquel que aborrece la luz, y dice acá, en el verso 29, que me corresponde, del capítulo 5, que él va a resucitar, a condenación, va a resucitar, si, va a resucitar, ok, pero de muerte a muerte, va a pasar, de condenación, a condenación, por cuanto no creyó, a Jesucristo, no le creyó a él, no creyó, a sus palabras, entonces va a pasar, de muerte a muerte, el llamado de reflexión, para nosotros, es este, la luz del mundo, está acá en la tierra, la luz del mundo, te la presentamos hoy, a través de este matutino, la luz del mundo, es Jesús de Nazaret, usted quiere hacer, obras buenas, acérquese a esta luz, para que sus obras, sean hechas en Dios, pero si usted rechaza la luz, usted seguirá siendo, una persona malvada, usted seguirá siendo, una persona con pecado, una persona con malos pensamientos, usted quiere resucitar, a la vida eterna, usted quiere resucitar, para un futuro, para un porvenir, mejor, acérquese a Jesucristo, apártese del pecado, deje que la sangre de Jesucristo, le limpie de todo pecado, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde, gloria a Dios, 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 versículo 33, dice, y 34, vosotros enviaste mensajeros, a Juan y él dio testimonio, de la verdad, pero yo recibí, he recibido testimonio, de hombre alguno, más digo esto, para que vosotros, seáis salvos, estamos aprendiendo, a través de las escrituras, la importancia, de las palabras, de nuestro salvador, y señor Jesucristo, Jesucristo quiere, que nosotros, demos testimonio, de él, es necesario, en cada parte, donde nosotros, nos paremos, dar buen testimonio, de nuestro salvador, y rey Jesucristo, estamos aprendiendo, allí, que el que da testimonio, de él mismo, ese testimonio, no es verdadero, es necesario, entender esto, que cuando, otro da testimonio, de ti, ese testimonio, si es verdadero, no es necesario, estar presentándonos, con lo que nosotros, sabemos, o sepamos hacer, sino que Jesucristo, en nosotros, sea, el que va a hacer las cosas, esta mañana, estamos anunciando, esta palabra, desde acá, de los matutinos, testificando, de Jesucristo, testificando, de él, es necesario, levantar a Cristo, porque cuando, levantamos a Cristo, las personas, se salvan, y esta es la salvación, de que todo aquel, que oye, la palabra de Jesucristo, ese será salvo, y esa es la interesa, de Dios, de que nosotros, estemos, en este lugar, anunciando, su palabra, porque usted, que está detrás, de esa cámara, necesita Jesucristo, usted, que está detrás, de esas cámaras, viéndonos, a través de la televisora, necesita, de que Cristo, entre a tu vida, porque al entrar, Cristo a tu vida, él, te va a ser salvo, él, te va a dar una esperanza, y la esperanza, es de que entres, al cielo, donde está allá, preparando moradas, para nosotros, porque donde nosotros, donde él esté, nosotros también estaremos, que Dios nos bendiga, y que Dios nos guarde, gloria a Dios, me corresponde, el versículo 35, dice, de la manera siguiente, Él era la antorcha, que ardía, y alumbraba, y vosotros quisisteis, regocijaros, por un tiempo, en su luz, aquí vemos, mis amados hermanos, y amigos, que nos oye, que está hablando, de Juan, estamos hablando, de Juan el Bautista, dice, que él era, la antorcha, que ardía, porque, porque fue el hombre, escogido por Dios, para hacer, el trabajo, para preparar, el camino, del Señor, Jesucristo, y la gente, le oía, la gente, escuchaba a Juan, y estaba con Juan, y aquí dice, ustedes quisieron, regocijarse, en su luz, pero vemos, que Juan, era un hombre, que era muy justo, era un hombre, que hablaba, la verdad, que enseñaba, la verdad, y no tenía, miedo, para nada, porque, hablaba, de la preparación, del camino, del Señor, Jesucristo, cuando los hombres, venían, que venían, huyendo, de su conciencia, el mismo, Juan le decía, ustedes, generación, de víboras, entonces, les mandaba, que se arrepintieran, para que, para que, fuesen salvos, ahora vemos, que aquí, la luz, la luz de Jesús, ahora, pero que, que Juan, había hecho el camino, preparando el camino, la plataforma, para que Jesucristo, encursara, lo que él venía a hacer, este gran trabajo, vemos, amigos, los hombres, que se acercaban, a Juan, buscando, algo para Juan, que debo hacer, que debo hacer, le preguntaban, bueno, que hicieran fruto, digno de arrepentimiento, ahora, nosotros aquí, desde, esta televisora, estamos predicando, a Jesús, ahora, que debe ser usted, usted debe de buscar, a Jesucristo, usted debe de creer, en el mensaje, de la palabra, de Dios, que es la única, verdadera, que le da, a usted vida, y que puede salvarlo, Jesucristo, es el único camino, que le ayudará, si usted tiene, sus credos, antiguos, pues le exhorto, que Jesucristo, es la verdad, que Jesucristo, es el camino, y que él, nos ayudará, Dios le bendiga, que Dios nos bendiga, en esta mañana, versículo 36, dice así, mas yo tengo, mayor testimonio, que el de Juan, porque las obras, que el Padre me dio, para que cumpliese, las mismas obras, que yo hago, dan testimonio, de mí, que el Padre, me ha enviado, en el ministerio, público, de nuestro Señor, Jesucristo, podemos ver, que él trajo, un mensaje, distinto, al que hablaba, y enseñaba, a los religiosos, de la época, a su vez, dicho mensaje, era confirmado, por las grandes señales, que hacía, nuestro Señor Jesús, liberaciones, milagros, sanidades, multiplicación, de panes, y de peces, y este mensaje, confirmado, con aquellas, grandes obras, trajo, gran confrontación, y polémica, entre los religiosos, de la época, por lo cual, nuestro Señor Jesús, se vio, en la necesidad, de enseñar, acá, en el Santo Evangelio, según San Juan, acerca, de la autoridad, y del testimonio, por el cual, él hacía, y predicaba, dichas cosas, en versículos anteriores, hemos logrado estudiar, acerca, de la autoridad, de nuestro Señor Jesús, que no es más, que el poder legítimo, que tiene una persona, y que se le es concedido, por la posición, segundo, por el parentesco, y tercero, por el rango, que posee, dice la persona, Jesús, hizo todo lo que hizo, habló todo lo que habló, con gran autoridad, porque tenía, una gran posición, la Biblia nos enseña, que él está sentado, a la diestra, del Dios Padre, él tenía, un gran rango, tiene un gran rango, la Biblia nos enseña, que es Rey de Reyes, y Señor de Señores, y tiene un gran parentesco, es nada más, y nada menos, que el Hijo del Dios Viviente, ahora bien, dicha autoridad, mis amados, debe ser confirmada, o debe tener, una credibilidad legítima, para poder ejercerla, por eso, en los versículos, que hemos estado estudiando, en esta mañana, vemos como Jesús, habla cerca, del testimonio, que confirma, la credibilidad, de su mensaje, de su doctrina, y de la manifestación, de aquellas grandes obras, que él estaba haciendo, el testimonio, no es más y menos, que la declaración, que afirma, o asegura, alguna cosa, es la prueba, justificación, y comprobación, de la certeza, o existencia, de una cosa, en otras palabras, con estos textos, que estamos estudiando, Jesús está hablando, acerca, de la credibilidad, de su mensaje, está hablando, de quienes son, los que testifican, a favor de su doctrina, que testifican, a favor de las obras, que él hace, y como acotó, nuestro hermano pastor, Juan Banks, uno de los que primeros, de los que primero testificó, de los que primero, aseveró, y aseguró, la autoridad, con el cual Jesús, hacía, y predicaba, lo que hacía, fue nuestro Dios, el Padre, en el momento, de su bautismo, el mismo Padre, testificó, acerca de él, en el momento, de la transfiguración, el Padre, nuevamente, vuelve a certificar, ese testimonio, Juan el Bautista, en su predicación, en el desierto, en el río Jordán, venía preparando, el camino del Señor, también, certificando, aquel gran testimonio, pero, explícitamente, en el versículo 36, que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo, está hablando, que así como el Padre, certifica su testimonio, así como Juan, certificó su testimonio, ahora, en este momento, son las obras, que él hace, que certifican, y dan credibilidad, a la doctrina, que él viene enseñando, alabado sea el nombre, de Jesús, escuche amado amigo, amado televidente, que en esta mañana, puede sintonizarnos, nosotros, no hemos venido, a predicar, una simple palabra, sino, hemos venido, a traer una palabra, como dijo el apóstol Pablo, no con palabras, de sabiduría humana, para persuadir, sino con demostración, del Espíritu Santo, y de poder, esas obras, confirman, la gloriosa palabra, de nuestro Señor, Jesucristo, que Dios nos bendiga, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, me corresponde, el 37, y el 38, dice, también el Padre, que me envió, ha dado testimonio, de mí, nunca habéis, oído su voz, ni habéis visto, su aspecto, ni tenéis, su palabra, morando en vosotros, porque a quien, él envió, vosotros, no creéis, bien, cabe destacar, que, quien atestiga, quien es testigo, de algo, es porque, conoce bien, lo que, atestigua, Juan, era testigo, del Señor, testigo, de que Cristo, vendría, después de él, eso, era el mensaje, de Juan el Bautista, eh, dije, que, quien lo dice, quien ha, alguien, que habla, como testigo, que se presenta, como testigo, de algo, es porque, conoce, bien, de lo que, atestigua, nosotros, hoy, que, ocupamos, el papel, de Juan, ahora, habemos, muchos, Juanes, por, toda, la tierra, atestiguando, de que, Cristo, no solamente, volverá, sino, que, atestiguamos, de que, Cristo, resucitó, se levantó, de los muertos, porque, lo dice, su palabra, subió, al cielo, a la diestra, de su Señor, Padre, y, atestiguamos, en cualquier parte, por los medios, de comunicación, en la radio, en los barrios, en los caseríos, en las ciudades, en cualquier lugar, atestiguamos, de que, Cristo, volverá, a levantar, una iglesia, redimida, por su sangre, derramada, en la cruz del Calvario, eso, lo atestiguamos, eso, no, tenemos, la menor duda, de que, ocurrirá, por lo tanto, dice, que, Juan, daba testimonio, del Señor, y nosotros, hoy, damos testimonios, también, de que, Cristo, es veraz, de que, Cristo, volverá, damos testimonio, oígase bien, nosotros, estamos, en la obligación, como cristianos, como pastores, como gente, de Dios, que somos, en cualquier lugar, de que, Jesucristo, mora, en nosotros, y para que, podamos ser testigos, de que, Jesucristo, verdaderamente, mora, en nosotros, nosotros, tenemos, que llevar, un testimonio, veraz, efectivo, positivo, parecido, al que, Jesucristo, presentó, cuando, anduvo, físicamente, aquí, en la tierra, porque, Él dice, en su palabra, ejemplo, os he dado, en todo, para que, como yo hice, vosotros, también, hagáis, hay un hombre, en la Biblia, que me llama, a mí, la atención, me llama, la atención, ha sido, el único, que he conocido, hasta ahora, que ha tenido, la osadía, de decir, sé, ejemplo, de mí, como yo, lo soy, de Cristo, realmente, el apóstol Pablo, nos llamaba, a ser, a ser ejemplo, de Jesucristo, como Él lo era, queriendo decir, que el testimonio de Él, era un testimonio, verás, también, así mismo, el testimonio de Cristo, que es verás, es el testimonio, que nosotros, los cristianos evangélicos, debemos presentar, en cualquier lugar, donde poseemos nuestros pies, para que la gente, tenga que reconocer, que Cristo, ahora, está en la diestra, de su Señor Padre, pero que camina en la tierra, en el corazón, y en los pies de hombres y mujeres, que caminamos en la tierra, que pregonamos, y predicamos su palabra, que Dios nos bendiga, y que Dios nos guarde. Vamos a la conclusión, ya el Pastor Puertas, tiene su Biblia abierta, en Filipenses, capítulo 2, vamos a estudiar, el versículo 7, y el versículo 8, de esta maravillosa palabra, que tenemos, para la conclusión, de este matutino, nuestro hermano Lester, le da lectura, a la palabra de Dios. Amén. Si no que se despojó, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, a los hombres, y estando en la condición, de hombre, se humilló, a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz. Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos gracias, hemos leído tu palabra, háblanos Dios mío, en la conclusión, de este matutino, en la voz de nuestro hermano, Jaime Vanz Puerta, pastor y fundador, de la obra Luz, del mundo internacional, amén y amén. Toda la gloria, sea para el Señor, ahora estamos en el remate, estamos al final, del camino, exaltación, y humillación, de Jesucristo, oigan esto, la humillación, de Jesucristo, Él se humilló, a sí mismo, mis amados hermanos, aunque, teniendo forma de Dios, no se aferró, ah, yo soy Dios, que bajé a la tierra, a mí nadie me toca, a mí nadie me escupe, a mí nadie me critica, a mí nadie me va a clavar las manos, a mí nadie me va a clavar los pies, a mí nadie me va a traspasar el costado, a mí no me van a quitar mi ropa, porque yo soy igual a Dios, no, Él no se aferró a eso, mis amados hermanos, estamos hablando, de la humillación, y exaltación, de Jesucristo, una cosa, es que Dios, te humille, y otra cosa, es que tú, te humilles, cuando tú, te humillas, el Señor, te exalta, pero si tú, te exaltas, el Señor, te aplasta, y te humilla, porque la Biblia, dice que Dios, puede humillar, a los que andan, con soberbia, eso le pasó, a un rey, llamado Nabucodonosor, Nabucodonosor, era un tronco de rey, era una persona, muy inteligente, él diseñó, una de las siete maravillas, del mundo, él diseñó, los jardines, colgantes, de Babilonia, pero como era, tan inteligente, como era, tan poderoso, Nabucodonosor, en Babilonia, él se sintió, como si fuera, un Dios, y mirando, mirando los jardines, él dijo, no es esta, la Babilonia, que yo he edificado, y estaba la palabra en su boca, cuando el Señor lo humilló, y lo puso en cuatro manos, caminando como un gorila, y así estuvo durante siete años, mojándose con la lluvia, con el sereno, con el rocío de los cielos, estuvo comiendo paja como un buey, le crecieron las uñas, le crecieron los cabellos, se le pudrieron las ropas, encima, vivía en los montes, siete años lo tuvo Dios, humilladito, humilladito, lo tuvo el Señor, no solamente los hombres, son humillados por Dios, cuando andan con soberbia, está en la Biblia, la historia de una mujer lindísima, la mujer más linda, que había en dos continentes, en Asia y África, desde la India hasta Etiopía, no había una mujer más linda, que la reina Basti, ah, pero ella, se ensoberveció, el marido la mandó a llamar, y ella respondió despectivamente, ¿cómo dijo la mujer, cuando el rey dijo, tráiganme a mi esposa, para que vean su belleza, ¿cómo dijo la mujer, mi Juan? No voy, no voy, pero, ¿cómo que no voy? el marido te mandó a llamar, es el rey el que te está mandando a llamar, ¿cómo dijo ella, mi Juan? No voy, no voy, hermano, le quitaron la corona, le quitaron el ropero que tenía, la zumbaron pelchiquero, y una sirvienta, una judía, esclava, ocupó su lugar, ¿por qué? Porque Dios puede humillar a los que andan con soberbia, ¿qué le pasó a Luzbel, el más grande, el más bello, el más resplandeciente, de los grandes ángeles que habían en el cielo? Quiso ser igual a Dios, no se conformó con ese esplendor, con esa gloria que Dios le había dado, quiso hacerse igual a Dios, subiré sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo, si yo te aviso, el Señor, hermano, lo desplomó, lo convirtió en un espanto, el Señor dijo, perfecto era desde el día de tu creación, hasta que se halló en ti maldad, espanto serás, y para siempre dejarás de ser, espantos hay en todas partes, Jesucristo nos da, amados hermanos, el mejor ejemplo de humillación voluntaria, Él se humilló a sí mismo, dice que siendo en forma de Dios, no tuvo aquello como algo para aferrarse, sino que más bien, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, Jesucristo vino en carne, siendo Dios, se hizo un ser humano, para enseñarnos a nosotros, el camino de la salvación, para abrirnos las puertas del cielo, se despojó de toda su gloria, de toda su fama, de toda su honra, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, por su pobreza, fuésemos enriquecidos, y que dice la Biblia, y estando en la condición de hombre, oiga, estando en la condición de hombre, como un ser humano, como cualquiera de nosotros, que pasó, estando en la condición de hombre, dice la Biblia, en el versículo 8, que se humilló a sí mismo, él, él no esperó que el padre lo humillara, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte, oiga, se hizo obediente, hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, la muerte más vergonzosa, era la muerte, de la cruz, se crucificaba, a lo peor, que había dentro del imperio romano, si había un sádico, un malhechor, un asaltante, un violador, lo peor de todo, lo colgaban en un madero, le desnudaban, las ropas, lo exhibían, para que el resto del pueblo, cobrara conciencia, y dijera, no voy a ser malandro, porque mire como matan a los malandros, a Jesucristo, amados hermanos, su propia humillación, lo llevó a la cruz del Calvario, se hizo hombre, se humilló, y aceptó la muerte voluntariamente, él dijo, nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la doy, yo pongo mi vida, para volverla a tomar, tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar, Jesucristo no murió por los clavos, no murió por las espinas, no murió por los golpes que le dieron, no murió por la lanza, que le traspasó el costado, él murió por amor, él murió por mis pecados, él se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre, y muerte, muerte de cruz, que grande es tu amor Señor, y que grande es tu ejemplo, oh Señor, ayúdanos, deja despojar de nosotros, toda vanidad, toda soberbia, toda altivez, toda roga, ayúdanos Señor, a humillarnos, delante de ti, a postararnos, estamos en tu presencia, reconociendo tu grandeza, sabiendo que a ti, te conviene crecer, y a nosotros, nos conviene menguar, el que se humilla, será enaltecido, hoy, nos vamos a humillar, en la presencia del Señor, humildemente, inclinando nuestras cabezas, y aceptando a Jesucristo, el perdón de Jesucristo, recibiéndolo a Él, como nuestro Salvador personal, al final del camino, estamos haciendo una oración, para entregarnos, todos, todos, todos al Señor, yo me entrego con ustedes, yo también, quiero recibir al Señor, cada día, cada momento, ven Señor, Jesús, ¿estás de acuerdo, Cielito? Amén, amén, Gloria a Dios, el versículo 9, dice, por lo cual, Dios también, le exaltó, hasta lo sumo, y le dio, un nombre, que es, sobre todo, nombre, como dice, nuestro pastor, el Señor Jesucristo, cuando le dije, cuando lo iban a crucificar, le dijo, a mí no me crucifiquen, yo soy el hijo de Dios, crucifiquen a ese ladrón, que a veces, cómo se van a meter conmigo, él no estuvo diciendo, que con él, no se metieran, verdad, el Señor, en ningún momento, dijo que no, dijo que no, porque, así como hay, una poesía, que dice, ni los clavos, ni el madero, me tienen aquí clavado, solo fueron tus pecados, por lo tanto, que te quiero, verdad, el Señor Jesucristo, no murió, porque después, para estar pantallando ahí, para que vean, que él sí era grande, que baja después, no, es porque el Señor nos ama, el Señor nos quiere, en el libro de Hechos, 531, dice la palabra de esta manera, a este Dios, ha exaltado con su diestra, por príncipe, y como salvador, para dar a Israel, arrepentimiento, y perdón, de pecado, por esa fue la causa, que nuestro Señor, fue crucificado, para que después, tuviera ese nombre grande, salvador, salvador, no solamente de Israel, sino también, de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, y de tu persona, que está allá en tu casa, en tu trabajo, en tu carro, así que tú, tienes que dar ese paso, de arrepentimiento, juntamente, con cada uno de nosotros, para que el Señor, más adelante, el te exalte, no seas ya, más un pecador, cualquiera, sino que pases, a gozar, de ser llamado, un hijo de Dios, a gozar, de que ya, has dado ese paso, de arrepentimiento, Dios te bendiga, y Dios te guarde, Gloria a Dios, Gloria a Dios, me tocó, el versículo 10, dice, para que en el nombre, de Jesús, se doble toda rodilla, de lo que están, en los cielos, y en la tierra, y debajo, de la tierra, Amén, Gloria a Dios, aquí nos aconseja el Señor, que nosotros, no debemos de doblarnos, a cualquier, ídolo, no, sino, al Señor, Dios Todopoderoso, que Él es el que tiene, el poder, Gloria a Dios, y nos dio vida, nos dio salvación, Gloria a Dios, no nos podemos, a humillar, delante de ninguna, estatua, ningún ídolo, sino de Él, Gloria a Dios, en esta mañana, Él nos aconseja, que no, que nos humillemos, delante de su presencia, no delante de los, ídolos, Gloria a Dios, porque Él es un Dios, que nos ama, y Él nos corrige, porque nos ama, Él nos corrige, por eso, en esta mañana, les consejo, que busquen al Señor, en humillación, Gloria a Dios, de rodillas, es mejor, Aleluya, Gloria a Dios, Dios le bendiga, Gloria al Señor, el versículo, que me tocó, en esta mañana, es Filipense 2, capítulo 11, dice, y toda lengua, confíese, que Jesucristo, es el Señor, para la gloria, del Dios Padre, vemos la palabra, de Dios allí, cumplirse, bendito sea la gloria, de Dios, cuando dice, que toda lengua, debe confesar, que Jesucristo, es el Salvador, del mundo, nosotros, como servidores, el Señor, bendito sea la gloria, de Dios, toda persona, a nivel mundial, tiene que confesar, el nombre de Jesús, verdad, porque todo aquel, que confesar, el nombre de Jesús, todas aquellas personas, pues serán salvas, porque nosotros, día a día, todos los días, que estamos en el servicio, en las casas, en nuestros hogares, haciendo nuestros oficios, nuestros quehaceres, todas nuestras cosas, nosotros allí, estamos alabando, glorificando a Dios, nombrando a Dios, en todo momento, en todo lugar, y en todas las cosas, le damos la gloria, a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra lengua, se tiene que abrir, no para decir malas palabras, no para decir grosería, no para decir cosas contrarias, es para decir, que Cristo, es nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el que viene pronto, bendito sea la gloria, de Dios, en esta mañana, así por lo tanto, que confiesa el nombre, de nuestro Señor Jesucristo, tú serás salvo, porque si tú confiesas, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú vas a tener salvación, vas a tener vida eterna, vas a ir al reino, de los cielos, te vas a gozar, en la presencia de Dios, no debemos de avergonzarnos, de este Evangelio, porque es poder de Dios, porque es salvación, para todo aquel que cree, no se pierda más, tenga vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro, bendito sea la gloria, de Dios en esta mañana, así que por lo tanto, toda lengua, tiene que confesar, que Jesús es el salvador del mundo, bendito sea la gloria de Dios, en esta mañana, que Dios les bendiga, y Dios les guarde, bendito sea la gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor, nosotros, aquí el apóstol Pablo, está hablándole a los filipenses, verdad, que les está aconsejando, que sean obedientes, que hagan la obra del Señor, estando él, o no estando él, porque la obra del Señor, no es de nosotros, no es de los hombres, sino de Dios, y por tanto, tenemos que obedecerle, este, por ejemplo, como, nos pasó, como es bien conocido, lo que nos sucedió, a la misión 12, que nuestro pastor, partió con el Señor, no porque el pastor, partió con el Señor, y la pastora, estuvo convalesciente, un tiempito largo, por eso no nos quedamos dormidos, no, o sea, no dejamos la obra abandonada, al contrario, seguimos adelante, porque la obra es del Señor, y cuando nosotros obedecemos, y le cumplimos al Señor, tenemos bendiciones, Dios nos está bendiciendo, bendiciendo hoy en día, este, tenemos más respaldo del Señor, lo hemos visto, ¿verdad? Porque el que obedece, y sirve a Dios, con diligencia, y como dice aquí, ¿verdad? Tenemos que ocuparnos, en nuestra salvación, con temblor y temor, tenemos que velar, por nuestra salvación, ¿verdad? Porque así recibiremos, lo que Dios nos tiene guardado, como dice en, en el capítulo, en Santiago, 1, 12, dice, bienaventurado el varón, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido, a los que le aman, debemos, este, debemos, este, demostrar, que de verdad amamos al Señor, haciendo que las obras, que Él nos manda hacer, Gloria, Dios, que el Señor le bendiga, y el Señor los guarde. ¡Gloria a Dios! 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 Tremendo consejo del apóstol Pablo, dice, en mi ausencia, ocupaos, en vuestra salvación, con temor, y temblor, esto significa, amados hermanos, que no debemos tener en poco, una salvación tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, yo pasé un susto muy grande, pero grande de verdad, el Señor abrió la tierra, me llevó al infierno, yo fui al infierno, yo vi el tormento, y en ese infierno, clamé al Señor Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Cuando el Señor, en su misericordia, me hizo volver, dentro de mí, y me di cuenta, que estaba en el piso, en mi habitación, en las fuerzas aéreas, hermano, yo quería comerme la tierra, besar la tierra, abrazar la tierra, gracias Señor, porque no, no era de verdadita, que estaba en el infierno, Señor, gracias, porque me has mostrado, el tormento eterno, no se lo deseo, al peor de los hombres, del mundo, no se lo deseo, Dios mío, que horrible, es la eternidad, en ese lugar, de tormento, usted que me está oyendo, que me está viendo, no deje para mañana, lo que tenemos que hacer, hoy, aviéntese la mano, sobre el corazón, voy a orar por todo, los voy a entregar al Señor, yo también, me voy a entregar al Señor, agarra ese corazón de piedra, incline su cabeza, con nosotros, y ahora, repita esta humilde oración, diga conmigo, diga, Dios mío, Dios mío, gracias te doy, gracias te doy, por tu palabra, por tu palabra, por Jesucristo, tu Hijo amado, que enviaste a este mundo, a buscar y salvar, lo que se había perdido, yo estaba perdido, Jesús me encontró, Señor Jesús, tú estás tocando, en la puerta, de los corazones, tú quieres enterar, bienvenido Jesús, entra en mi corazón, quédate en mi corazón, para siempre, lava todos mis pecados, con tu sangre, escribe mi nombre, en el libro de la vida, perdóname Señor, yo sé que he pecado, he hecho lo malo, delante de ti, pero humilde como un niño, yo vengo arrepentido, a pedirte perdón, yo no quiero perderme, en ese infierno terrible, yo quiero ir al cielo, y vivir contigo, eternamente y para siempre, en la patria celestial, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, yo confieso, yo confieso a Jesús, yo confieso a Jesús, como mi salvador, mi Señor, confieso con mi boca, que Él murió por mis pecados, era yo quien debía morir, Él nunca pecó, el Hijo de Dios, no hubo engaño en su boca, fue colgado en el madero, fue colgado en el madero, voluntariamente, coronado con espinas, traspasaron su costado, Él murió, para darme vida eterna, Él resucitó, subió a los cielos, está preparando, un lugar, para los redividos, gracias Padre, por haberme escuchado, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, ya no estoy solo, en este planeta, que gira y da vuelta, alrededor del sol, soy salvo, tengo la vida eterna, soy de Cristo, yo pertenezco, a la familia de Dios, tengo hermanos, arriba en el cielo, y en todas las naciones, y mañana, cuando Cristo venga, me iré con Él, a la patria celestial, sin no me avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, de todo el que cree, oh gloria a Dios, soy salvo, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, y amén, y amén, gloria a Dios.